Oye mi llave, ya se viene la temporada, playera, ñaño, pila ahí, pila, pila que va a empezar a lloverlo Si sales de casa y te agarra el agua, seguro que vives aquí en el Guayas Ahora que se acerca la temporada, Guayaquil se ha vuelto una veneria ¡Tanca Mareno! ¡Venera! 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 Las camionetas parecen playa de tanta agua, las camionetas parecen lancha, los colectivos son una pancha Vamos juntos para el Vaya, sus avenidas son una playa, la gente sale al trabajo en lancha y para regresar cogen una pancha La gente vive culpando al gobierno También al alcalde con cara invierno No te ha quedado el modelo exitoso Ya no sé si es guayaquilo Venecia 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 Se inundará En vez de criticar tanto Y me vi en las alcantarillas Vamos juntos para el Guayas Parece playa de tanta agua Las camionetas parecen lancha Los colectivos son una panga Vamos juntos para el Guayas Sus avenidas son una playa La gente sale al trabajo en lancha Y va a regresar congelo una panga Ya tu voy a los mañanos Al más tiempo es una cara Mi llave